En este caso vamos a ir al desierto, a quemar llanta, a madrearla más, como les estoy comentando. Esto está muy mal, mi gente. Esto está súper mal. Vamos a intentar pasar este, a ver si pasa. Tienes que pasar, pero es una 4x4, tienes que pasar. Como ven, mi gente, tiene que cruzar ahora la troca, un pedazo de escombro, una montaña de escombro más bien dicho. ¿Qué rollo, mi gente? ¿Cómo andamos aquí su compita Galvansillo? Alciende, se la saben. Bueno, pues, mi gente, estamos en otro nuevo video para el canal de su compa Galvansillo. Y este video se va a tratar sobre la panterona, mi gente. Y vean nomás, qué preciosura de mamalona. Bueno, pues, mi gente, como les estaba diciendo, ahorita vamos a hacer un video sobre la pantera, explicando por qué tira humo. La gente que sabe de mecánica, pues, obviamente ya sabe por qué. Pero, pues, ahorita les voy a enseñar los rines, mi gente. Para las personas que no habían mirado el video anterior cuando fuimos a recogerlos. Por cierto, pues, ya está disponible en el canal para que lo vayan a mirar cuando fuimos a intro, a recogerlos. Pero, pues, miren, aquí están los nuevos rizotes de la viejita. Siento que están bien pasados de lanza, mi gente. Para mí, a mi gusto, que yo los mandé a hacer personalmente. A mí me gustan mucho, pues, porque son mis gustos. Pues, ¿sí me entienden? Espero les guste a ustedes también. Espero que también compartan mis gustos. Pero, pues, ese no es el caso, mi gente. El caso es de que vamos a llevar la pantera al desierto. Vamos a grabar unos videos por allá. Y, pues, ya estando por allá, vamos a ver qué rollo con el humo. Vamos a quemar la llanta. Vamos a echarnos unas donas. Prácticamente la vamos a marcar más de lo que está. ¿Por qué? Pues, ya está. Ya, bueno, quería dejarle al final lo del motor, de lo que está pasando con el humo. Pero, pues, ya lo voy a decir de una vez. El motor está desvialado, mi gente. Está desvialado. Así como lo escuchan, mi gente, el motor ya no sirve más. En sí, todavía camina, todavía la podemos mover y todo. Pero ya se le escucha un ruido. También, pues, se avienta humo. Y, pues, eso, pues, está muy mal nunca. ¿No se me entienden? Pero, pues, en este caso vamos a ir al desierto. A quemar llanta. A m*** más, como les estoy comentando. Porque, pues, de todos modos le vamos a meter motor nuevo. ¿Sí me entienden? Vamos a darle, mi gente. Ya creo que nomás me estoy revolviendo más y más y más con esta plática. El otro día la lavamos, mi gente. La neta está bien lavadita. Aquí la dejamos en la cochera. No la hemos sacado. Pero, pues, ni modo, mi gente. Si sobrevive este video, pues, la vamos a ir a lavar otra vez el día de hoy, mi gente. ¿Por qué? Pues, para dejarla limpiecita aquí en el garage. Vamos a darle, mi gente. Aquí tengo la llavezota. Y hay que prenderla. Escuchen nada más, mi gente. El ruido que se le escucha. Vengan para acá. Esto está muy mal, mi gente. Esto está súper mal. Entonces, eso quiere decir que está desvialada la troca. Que está ahí ya sonando partecitas madreadas adentro del motor. Pero, pues, no nos vamos a agüitar. Vamos a madreadla más. Entonces, hay que darle, mi gente. Espero y no nos deje tirados en el desierto. Que sobreviva de lo que vaya a pasar en el... Que sobreviva también a este video. Vamos a ver qué rollo. ¡Ánimo! Pues, mi gente. Nos paramos a echar gasolina. Porque el compa Tabito no le echa para nada. El... Pues, no más la maneja. No le echa nada de gas. 7, 8, 6, 6, 7, 8. A ver. Le voy a echar regular. Regular 20 dólares, mi gente. Por si se madrea ya la troca, pues, ya. Queda ahí con poquita gas. ¿Para qué le voy a llenar el tarte si se va a joder, verdad? Vamos a echarle. Pero, pues, sí. Vamos a echarle unos 20 dólares. Unos 20 dólares. Ahí quedó. Este, ahorita también voy a pasar por algo de comer, mi gente. Porque, pues, la neta me acabo de despertar. Y, pues, vamos a darle, mi gente. A ver, mi gente. ¿Qué pasó aquí? Pues, el señor arquitecto Galván. Yo creo que, al parecer, le llegó un carro. Le llegó un carro ahí. O, no sé. O un puertazo. A lo mejor una mujer llegó en la troca y le dio un puertazo. No sé, mi gente. Algo pasó aquí muy mal. Muy mal. Pero ahora sí, fuga, mi raza. Mi raza, pues, ya llegamos a Jack in the Box. Vamos a, vamos a agarrar algo de comer. Ya lo bueno que ya pedimos. Y ahora sí vamos a comer. Mi gente, la verdad, no sé si esté desvialado o no. Pero, pues, eso me dijeron en el taller. Pero la troca jala bien. Jala. Uy. A la troca le piso y jala machín. Como si nada. Yo no sé. Pero, pues, yo la voy a manejar como que. Como que no ha pasado nada. Ya cuando los deje tirados hay que preocuparnos. Entonces, ahorita ya voy llegando al desierto. Voy a comer en el desierto, mi gente. De vez de madrearla. Porque yo tenía pensado echarle donas. Rampear y... Pero de vez de hacer eso. Mejor vamos a ponerla a prueba. Le vamos a poner un tronco. A ver cómo pasa. Una montaña, subirla. Un montón de tierra. Algo así. Vamos a darle, mi gente. Ya por acá está el desierto. Miren nomás. Y, pues, vamos a darle. Bueno, pues, mi gente. Ya vamos llegando aquí al desierto. Miren nomás, mi gente. Pero ahorita vamos a buscar un árbol. Para saltarnos abajo. Comer. Y después, ahora sí, a darle al video. Gente, la neta, pues, no encontramos ni un árbol cerca. Vamos a comer, mi raza. Para andar bien al gusto. Andar bien con pila. Vamos a ver qué nos dieron. Qué nos echaron. A ver, mira. Uff. Uff, mi gente. Le agarré al puro pan, pero está rico. Algo bien. Pues, mi gente. Ya acabé de comer. La neta, estaba bien p*** la hamburguesa. La neta, ni me la acabé. Porque quiero comer más a gusto en la casa. Pero, pues, ya traemos algo en la tripa. Que es lo bueno. Y ahora sí, vamos a comenzar el video. Vamos a darle. Que comience la acción. Mira lo que va allá, mi gente. La motillo. Bueno, pues, mi gente. Ya pasamos al primer objetivo. Bueno, para mí es un objetivo que pasamos por esa n***. Ya nos andamos quedando atorados. Como que está flojita la arena del desierto. Pero, pues, no. Sí se ve que todavía jala la panterona. Todavía está chila. Vamos a ver qué objetivos más podemos cruzar por aquí, mi gente. Vamos a darle. Miren, miren nomás lo que nos encontramos. Vamos, vengan. Miren, y está tumbado, ¿eh? ¡A la! Lo hicieron así como los Hondas, ¿no? Es padrillo. A ver si pasamos aquí al matojón, mi gente. Vamos. A ver, ¿qué está pasando aquí? Esta gira. Esta es la que no gira, mi gente. Esta es tanta dura. Pero las llantas, ¿qué quisieron hacer aquí? ¿Nos lo llevamos o qué? Le ponemos un motor de motosierra. A ver si cabemos. Sí, pero si caben o no. Sí, ahí caben dos asientos. Facilito. Está bueno, ¿no? Está bueno, pero para el fierro viejo, mi gente. Vamos a continuar. Por allá están unos troncos. Vamos a ver, vengan. Miren, mi gente. Esto se lo cruza. Esto se lo cruza. A lo mejor este, porque este tiene estas cosas. Nos pueden ponchar una llanta. ¿La intentamos o qué? Vamos. Por allá, mira. Déjame, traigo la pantera. Y lo tratamos de cruzar. A ver si cruza. Y si no hay derecho, hay derecho. Por aquí, ¿verdad? Por aquí en medio. Ok, vamos a darle, mi gente. Te voy a traer la pantera. A ver si cruza y ojalá que no nos truene una llanta. Párate a un lado para que vean que está alto, está altito. Te voy a caer a la rodilla. Está alto. Está grueso también. A ver si cruza la panterona. Vamos por ella. Pues ya movimos este tronco, mi gente. Este creo que no se podía pasar porque está como muy levantado. Vamos a intentar pasar este. A ver si pasa. Tienes que pasar. Eres una 4x4. Tienes que pasar. Vamos a ver qué rollo, mi gente. Mi gente, ¿cómo quieren que suba la pantera? Vamos a ponerle la 4x4. Todavía no tengo la 4x4 puesta. Vamos a ver qué rollo. Según yo, se pone neutral. Ahí está. Me tengo que dar de reversa para que entre. No se escuchó que entró, pero vamos a intentarle ahora sí. Vamos a darle. No, mi gente. No se pudo. Fracasó. Pudo contra la pantera. Es que me imagino que la pantera no le jala la 4x4, mi gente. Para una 4x4 tuviera que pasar como si nada. Nomás lo arrastró. Pero pues ni modo, mi gente. No cruzó. Es que a lo mejor este está muy grueso. A lo mejor este sí se cruza, ¿no? Quién sabe, pero tiene clavos. Lo voy a intentar cruzar por acá, mira. Este está más delgadito, ¿no? Este está más grueso. Voy a intentar cruzarlo. Vamos a darle. Pues, mi gente, vamos a calarle con el otro palo. Con el otro tronco. Vamos a ver si es que lo cruza. Vamos a clavarle los clavos que ya tienen ahí. Por si pasa la troca, no se ponche. Vamos a darle. Bueno, pues, mi gente, pues vamos a pasar este obstáculo. Pues, mi gente, vamos a pasar este obstáculo. Como lo miran, este sí está fácil. Este sí tiene que cruzar la p*** pantera. La neta. Oye, pero se te está olvidando algo. ¿Qué? ¿No te acuerdas? ¿Qué ibas a hacer? Marrear la pantera, ¿no? No, aparte. ¿Quemar llanto con la pantera, no? Aparte de eso. Poner obstáculos para la pantera. Aparte de los obstáculos. ¿Vas a plantar un arbolito? Mi gente, traigo un árbol al desierto para plantar. Mi gente, por favor, pongan su granito de arena a cada quien. Vamos a plantar un árbol, mi gente. Ustedes tienen que plantar un árbol también. Sean ecolosil... ¿Cómo se dice? Ecos... Ya, cabrón, hable bien. No sé, mi gente, no sé cómo se dice, pero ustedes tienen que plantar... Ayuden al ecosistema. Ándale, el ecosistema. Planten árboles, mi gente. Nosotros vamos a plantar este. Vamos a venir en un mes. A ver si... Si está listo. Fue mal idea. En las... En las pin***as estas, ¿cómo se llaman? Hormigas. Las chancharras. Vamos a hacerlo por acá. Ahí quedó. Así tienen que ser, mi gente. Tienen que plantar árboles en el desierto. Porque si plantamos árboles bonitos, que crezcan, que se hacen grandes, pues va a haber sombra, porque no va a haber tanto... Tanto sol. ¡Ey! 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 ¡Te pasas delante! ¿Qué pasó? El árbol No m***me ¿Por qué no me dijiste? Estaba haciendo unas tomas, ya me agarrabas la mano El árbol, güey ¿Cómo? ¿Ahora qué va a decir la gente? Vienes a plantarlos y luego te los andas arremangando Ahí quedó Todo bien ¡A la m***! ¡Segunda oportunidad! ¡Segunda oportunidad! ¿Lo crucé? ¿Lo crucé? Pues... ¿Cómo te explico? ¿No lo crucé? Sí y no ¿Cómo no? Usira lo recorrió ¿Pero lo crucé? La mitad Sí, mi gente Cruzamos la mitad Tan siquiera, mi gente Tan siquiera no nos vamos de que Ah, no pudimos cruzarlo Ya, lo cruzamos, mi gente Ahora vamos a cruzar Estoy entre esa carriola Y ese montón Y ese montón De cemento ¿Cuál primero? Yo aquí pienso que Primero te remanga la carriola Luego el cemento, ¿no? Dale Vamos por la carriola Bueno, mi gente Pues yo aquí estoy escondido En un matojón Ahorita el galván Ahorita el galván va a pasar A ver si puede pasar Ese pequeño obstáculo Que está ahí No sé No sé qué Qué vaya a hacer A ver si no se me deja venir Sí, lo pasamos, mi gente ¡Cruzamos! ¡Cruzamos la carriola! Uy, la llanta ¡Cruzamos la carriola! ¡Ah, le volvió la carriola! Vamos a ver Qué le pasó a la pantera Vamos No le pasó nada Pues aquí ¡Ah, ira! Sí le pasó Oh, pero es nomás Un rasponcito Se le quita con el dedo ¡Mierda! Sí está resistente Oh, mira Que se raspó también Está chido, mi gente Pues cruzamos El objetivo Fue lo bueno Nos la rifamos, la neta Mi gente Se acaba de subir Y la intensidad De los objetivos Que tiene que pasar Esa mamalona Como ven, mi gente Tiene que cruzar Ahora la troca Un pedazo de escombro Una montaña de escombro Más bien dicho Y pues de pilón Una carriola, mi gente Una carriola Despedazada prácticamente Pero vamos a ver Si lo cruza Vamos a ver Como si nada No manches No era la carriola De tu tía Era mía Hace mucho ¿Era la tuya De chiquito? Sí No Mira Mira como está pegando La carriola Allá abajo Se ve ¿Se ve? ¿Verdad? Ya Oh yeah Bueno pues mi gente Ya quedó el video De pasar los objetivos Aquí con la panterona Pero pues si mi gente Vamos a darle A la pantera Ahora una lavada Para dejarla en la cochera Como estaba Bien mamalón Vamos a darle Espérate Te vas a llevar Mi carriola Para atrás Para atrás Bueno pues mi gente Al parecer La carriola de Tabito Quiere regresarse Con nosotros ¿Qué Ayra Está el problema Es que está atorada La llanta Mira Bueno pues mi gente Se me acaba de Ocurrir una gran idea De como quitar Esta chiquita De aquí Vamos a darle Te tengo dos noticias ¿Cuál? Fue que Te salieron bien Las donitas ¿Si? La segunda Fue que se salió Desde que arrancaste No funcionó nada No funcionó nada Por nada Para nada Mira Mira como está la pantera Es gris ¿Si se venió? ¿Si se venió bien? Si si Mi gorra La de Dandy Hats Mira como traigo Los zapatos Mi gente Dandy Hats Sponsor Jaja Me voy a poner Cinco dólares Nomás Pues nomás De puro polvito ¿Verdad? Aquí a dos Al lado Pues mi gente Ya quedó la pantera Ahorita la barra Vamos a moverla Por allá Por donde está La Land Rover Miren nomás Vamos a darle Para allá Mi gente Y acabo de descubrir Que le metimos Un chingazo Mi gente Ahorita van a ver Algo bien Ya nomás nos faltó El almorón Mi raza Para las llantitas Pero pues ya no es gris Ya es negra El color que es Y les voy a enseñar El chingazo Que le metimos Mi gente Miren nomás Nomás que ya No miren este video Porque si no Me va a poner una chingazo Ese cabrón A vez de arreglar tus cosas Las estás mabando Mac Pero miren La neta mi gente No sé Cómo le pegamos Pero miren Es un mabando Machín No le pegamos a algo Cuando fuimos a agarrar De comer En el jack No Nomás te subiste A la jardinera Poquito y ya No mi gente Un raspón Más a la pantera No se le nota La neta Bueno pues mi gente Ya llegamos al final Del video Espero les haya gustado Mucho Espero les haya gustado Bastante La neta yo me divertí Bien machín ¿Tú te divertiste? Machín Machín Que bueno que nos divertimos Mi gente Que es lo que más Se trata este video Darles diversión A ustedes Que se diviertan Con nosotros Que se rían un rato Que se la pasen bien Más que nada Y pues si mi gente Ahí está la panterona Bien lavadita Bien mamalona Por acá está allí En la land rover Pero pues si mi gente Me despido Su compa galoncillo Muchas gracias por mirar Este video Y los quiero Un chico Chao Gracias por ver el video